Este sigue el despecho, pero es un despecho bien campesino, muy campesino, muy original. Dice, el tipo dice, el tipo la embarra, ¿no? Y dice, ¿por qué no regresas pronto? Atención. ¿Por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. Ay, hombre, ya se me hace un nudo en la garganta, ese es el problema. Te canté estas canciones así. Ay, ¿por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. Vean cómo se ha destruido la cabañita. Una casa sin mujer es más que un infierno. Vean cómo se ha destruido la cabañita. Una casa sin mujer es más que un invierno. Después que se oculta el sol. Un campesino, ¿no? Esta canción es escrita en el monte. Después que se oculta el sol. Se viene la oscuridad y el silencio de la noche hace más larga mi soledad. Qué tristeza y qué dolor cuando miro y tú no estás. Si la luna fuera estable, no dormiría yo esperando. Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano. ¿Por qué? Porque la luz en ese entonces en el monte la daba la luna. Y si no había luna, no había luz. Era mechera. Entonces, si la luna fuera estable, no dormiría yo esperando. Como dice, la voy a esperar que regrese. Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano. ¿Por qué no regresas pronto, compañerita? Pa' que sientas el dolor de un hombre solito. Imposible que no vuelvas a tu bohío. Sabiendo que allí te esperan tus tres hijitos. Si yo no te importo nada, debes pensar en sus hijos. Que siempre que se levantan quisieran verte y estar contigo. ¿O es que tú no tienes alma o no piensas en tus hijos? Si vuelves, yo te recibo y no importa lo que ha pasado. Porque yo sin tu cariño no valgo cinco centavos. ¡Alla, coño! ¡Bravo, coño!